¡Mamita querida! ¡Qué linda imagen de nuestra ciudad en vivo y en directo! Con una sensación térmica de 10 grados, no lo puedo creer, superando, doblando a la temperatura, demuestra una vez más la singularidad de nuestro clima y por otro lado la belleza de nuestro paisaje. ¡Qué buen pie que me da la sensación térmica para presentar a nuestro invitado! Secretario de Cultura de la Provincia Gonzalo Zamora, muy buenos días. Buenos días Manuel, ¿cómo te va? ¡Qué lindo, ¿no? Que se viene ahora un concurso, nada más ni nada menos que de artes visuales, para que justamente la gente tenga oportunidad de inmortalizar estos momentos. Sí, sí. Bueno, lo habíamos hablado la semana pasada, la Secretaría de Cultura, en el marco de todo el debate que se da en torno a la industria jueguina, decidimos lanzar este concurso de artes visuales, que lo denominamos Industria de Identidad Fueguina, porque entendemos que los artistas, los hacedores culturales de la provincia, tienen también la posibilidad de decir algo con respecto al tema de la industria. Nosotros entendemos que la influencia de la industria en términos socioculturales, en términos económicos, por supuesto, ni hablar, es muy fuerte en toda la provincia, y por lo tanto, al tener ese nivel de influencia, también atraviesa al arte y a la cultura en general. Entonces lanzamos este concurso con la intención de que todas aquellas personas interesadas en poder desarrollar alguna obra dentro del marco de las artes visuales, es decir, puede ser una escultura, puede ser un video, puede ser fotografía. Ah, está abierta a cualquier manifestación artística. Claro, artes visuales. Como lo dice, es un hombre, básicamente. Artes visuales, ¿no? ¿No refieres únicamente a esto? No, no, puede ser un cuadro, una pintura, puede ser una intervención. O una instalación. Puede ser una instalación, puede ser, como te decía, puede ser un video, puede ser un trabajo en fotografía, puede ser, por ejemplo, una secuencia de fotos, por ejemplo. Bueno, todo aquello que tenga que ver con las artes visuales, la posibilidad de presentar el proyecto, de presentar el boceto, estudiarlo, hacer el análisis y aquellas obras que resulten ganadoras por cada una de las disciplinas dentro del marco de las artes visuales, recibirán un premio que es un producto electrónico fabricado en Tierra del Fuego. Estamos hablando de, en cada una de las categorías, un Smart TV para el primer premio y un celular liberado para el segundo premio. Y la intención de que haya un ganador general de todo el certamen y ese ganador general de todo el certamen una computadora personal, una notebook. Pero todos, digamos, todos productos fabricados aquí en Tierra del Fuego. Extraordinario. Aunque uno diga, bueno, mucha gente quizás no ve o no proyecta en qué puede llegar a convertirse este concurso, pero en lo personal a mí realmente me interesa muchísimo porque la principal crítica que hay justamente sobre nuestra industria es porque no la ven. Sí, bueno, es cierto. Entonces que el arte esté sirviendo justamente como... Se ha empezado a ver igual en los últimos años, me parece que... Gracias a estos proyectos, pero no en la cantidad... El ministro de Industria, Ramiro Caballero, hizo un trabajo muy grande también para, junto con los empresarios, empezar a mostrar cómo es el proceso de fabricación. Ya me meto en un terreno que no me corresponde, pero digo, la percepción que yo tengo incluso hasta como ciudadano. Porque uno de los desafíos con el gobierno nacional era ir a mostrar que en Tierra del Fuego esa idea de que solamente se ensambla y que somos un costo fiscal no es cierta, que la inversión que se ha hecho en los últimos años en Tierra del Fuego es muy importante, sobre todo en la ciudad de Río Grande, pero aquí en Ushuaia. También podemos ver, cuando vamos al sector industrial, el nivel de inversión que ha habido por parte de algunas empresas. Con lo cual, se trata de defender en todos los frentes a la industria fueguina. Y bueno, nosotros entendemos que la cultura lo puede hacer también, que el arte lo puede hacer también en su propio lenguaje. Y no puede estar ajena. Que no puede estar ajena. Que industria y arte o industria y cultura pueden estar vinculados, pueden estar relacionados. Y bueno, por eso largamos este concurso. La intención es tener la convocatoria abierta hasta el 10 de diciembre. De cualquier manera, no descartamos, si así lo entendemos, en todo caso hacer prórrogas, hasta tal vez el año que viene, a principios del año que viene, como para que todas aquellas personas interesadas se puedan inscribir. Las bases y condiciones fácilmente las pueden encontrar en el Facebook de Cultura Tierra del Fuego, que es exactamente así, Cultura Tierra del Fuego. Ahí están las bases y condiciones. Para que se puedan inscribir, que es muy sencillo, a partir de los 16 años ya se pueden inscribir. Tienen que estar inscritos previamente en el Registro Único de Artistas, que fue del que hablamos la semana pasada, pero eso se puede hacer en el momento, no es una cuestión tediosa. Pero queremos aprovechar cada evento que hacemos también para seguir engrosando el Registro Único de Artistas. Y bueno, tienen que presentar un boceto o un borrador, por decirlo de alguna forma, de la obra que van a realizar. La intención es que todas las obras que se lleven adelante las podamos presenciar, las podamos exponer en la antigua casa aquí en Ushuaia y en el Museo Fueino de Arte en la ciudad de Río Grande. Estamos buscando todavía el lugar adecuado para hacerlo también en la Municipalidad de Tolwin. Pero bueno, hay ganadores, por categoría, como te decía, un Smart TV en el primer premio y un celular en el segundo premio y una Notebook para el ganador global de todo el concurso. No, extraordinario, porque la verdad que la propuesta que había hecho Newsang de hacer visitas guiadas a través de tours para que conozcan que acá se produce lo que se está haciendo, está bien, es extraordinario, ¿no? Pero es un grupo pequeño de gente que tiene la posibilidad de darse cuenta de esto. Pero a través del arte, digamos, vamos a tener la posibilidad de mostrar y llegar a mayor cantidad de gente de que esto que se dice es cierto. Sí, yo creo que todo ayuda y la intención por parte nuestra es que, en todo caso, artistas y efectores culturales que estén interesados puedan colaborar también con esta mirada, ¿no? De mostrar que Tierra del Fuego produce y mostrar que Tierra del Fuego tiene un régimen industrial que habrá que hacerle correcciones o no, eso no nos corresponde a nosotros, en todo caso, hacer ese análisis. Pero lo que sí podemos decir, con total certeza, al igual que cada uno de los ciudadanos de Tierra del Fuego, es que nosotros estamos atravesados por la industria hace 30, 40 años y que, más allá de las correcciones que tal vez se puedan tener que hacer o no, somos una provincia que quiere ser industrial y que la defendemos a esa industria también, digamos, porque defendemos también los puestos de trabajo que generan. Genial. Bueno, y por si fuera poco, hablando de eso, se acaba de presentar el libro 71, la editora cultural Tierra del Fuego, con un libro extraordinario, Prisioneros en el fin del mundo, de la profesora Sicarelli. Sí. Bueno, que ya es su segundo libro. Es su segundo. Sí, muy contento. Yo no pude estar, lamentablemente, por demandas familiares en la presentación del libro, pero estamos muy contentos de poder seguir editando. Son libros que vienen de la convocatoria del año 2015. El año pasado nos hizo convocatoria, entre otras cosas porque son muchos los artistas que se presentan. Increíble. Es mucho. La verdad que eso es extraordinario. Y tenemos más de 20 en la presentación de este año, por ejemplo. Pero, ¿quién se va a presentar? No querían justificar la creación de la ley del libro. Se presentan muchos. Este año fueron más de 20. Entonces, a veces, es necesario, por cuestiones de tiempos administrativos, y hasta por cuestiones presupuestarias, porque la inflación y la devaluación afectan también a la impresión de libros, por supuesto. Sobre todo porque la intención de la editora es hacer libros de buena calidad. Son libros que mantienen un estándar, como para que sea duradero. Es decir, que no se empiece a deshojar a los dos meses. Entonces, tratamos, en la medida de las posibilidades, de que se impriman mil ejemplares, no 500, porque nos da la sensación que se termina siendo... 500 desaparecen... Desaparecen muy rápido. Muy rápido. Así que estamos muy contentos con esta presentación que pudo hacer Silvana de su libro. Y bueno, estamos trabajando para ver si podemos llegar a editar un último antes de fin de año y comenzar el año que viene con algunos que todavía nos quedan en el tintero, más el trabajo de selección de las más de 20 horas que se presentaron. ¿Tienen el título ya del libro que sería antes de fin de año? No. Sí, pero no. Sí, pero no lo puedo decir. Lo cierto es que, bueno, hay que destacar que la profesora Sicarelli es profesora en historia y el primer libro que editó fue sobre el presidio y ahora, bueno, Prisionero al fin del mundo, demuestra una vez más la preocupación que tiene en la historia del presidio. Tal cual. Porque si algo quisiera, Sicarelli se zambulló en todo el material que hay justamente sobre... La influencia del presidio. Del presidio y todo lo que esto generó, vamos a reconocer. Sin el presidio y Ushuaia prácticamente no existirían. Tal cual, bueno, sin la industria tampoco. Así es. No, estamos más o menos... Son rubros distintos, pero influencias similares. ¿Crees o no? Sí, pero bueno, vamos a seguir con la intención es, por propuesta de la gobernadora, por mandato de la gobernadora, vamos a presentar, le vamos a elevar un proyecto a la señora gobernadora para modificar la ley de la editora cultural, con la intención de poder hacerla más sustentable en el tiempo y más dinámica también, particularmente con una cuestión que no es menor, que es la posibilidad de que la editora cultural pueda vender los libros. Porque los libros, cuando se distribuyan en el porcentaje que se acuerda entre el autor y la editora, el autor es dueño de esos libros, puede venderlos, pero aquellos que quedan en potestad de la editora cultural se pueden distribuir de manera gratuita en bibliotecas de las escuelas, en bibliotecas populares, asociaciones civiles... Como ya está estipulado en la ley. Como ya está estipulado, pero queda un gran cúmulo de libros en la editora que están ahí casi para exposición o en el caso de que vayan a la biblioteca que se inauguró el año pasado, ahí en la Galería Albatros, puedan sentarse a leerlo, pero es muchísima la cantidad de gente que a veces se quiere llevar algún libro, por ejemplo el libro Pusaki, es un libro muy demandado que ya prácticamente no queda ninguno porque en los jardines, en las escuelas primarias lo solicitan mucho, hay muchos libros de pueblos originarios, libros como el de Silvana, que tienen que ver con la historia de Tierra del Fuego, que se demandan mucho y no hay posibilidades de venderlos y tampoco uno puede regalarlo indiscriminadamente, si viene el turista alemán, ¿por qué le regalo a él y no al turista británico? Entonces la idea es poder garantizar la distribución gratuita que se venía haciendo, pero además tener la posibilidad de firmar convenios con las bibliotecas, aprovechando también las ferias del libro, como para que esos títulos también se puedan vender y esos recursos alimenten justamente un poco más el fondo de la editora cultural para editar más libros. Claro, por ejemplo el curador de mates de Lima, Perú, me han pedido 50 ejemplares. Bueno. No hay. Y no, es que quedan pocos, pero el asunto es cuántos libros le podemos dar a ellos para no quedarnos tampoco sin libros nosotros, es un tema. Le dicen, decime cuánto. Sí, sí, están dispuestos a pagarlo. ¿Cuánto a pagar? Bueno, extraordinario, ojalá se cambie la ley. Gonzalo, muchísimas gracias, esperemos que nos sea tu última visita, porque Cultura sabemos que cuando empieza a lograr es justamente ahora en el verano, con más intensidad. Tenemos un par de cosas. Y tiene, sí. Próximamente, sí. Queda pendiente. ¿Música? Sí, música, música. Bien, bueno, ¿adelanto? En Tolwin, en diciembre. En Tolwin, diciembre. Bueno, prepárense, por lo menos sabemos que a partir de diciembre viene buen tiempo, así que... Sí, la idea es hacer del Festival de la Lenga, que es un festival que es provincial, tiene declaratoria provincial hace 16 años, instituirlo como un festival de verano, aprovechando todos los festivales de verano que hay en todo el país, y que en algunas provincias hay tal vez 10 o 15 festivales, bueno, nosotros como provincia no tenemos tantos, fortalecer el Festival de la Lenga. Sí, tenemos el festival del asado con cuero, el festival del chivito, el festival del pomero, de la manzana, de la manzana, de la manzana, como el hotel de la Lenga y encima como corresponde. Bueno, así es. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros atentos justamente a toda la actividad cultural con la presencia del Secretario Provincial de Cultura y por si fuera poco, luego de la pausa está con nosotros justamente el referente de un frigorífico de acá, muy conocido y gerente a su vez, ¿para qué? Para hablar de la pregunta que nos hacemos todos. ¿Dónde está la molleja? ¿Qué se hace para conseguir mollejas? Hacemos la pausa y volvemos. Gracias, Gonzalo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!